Una transición justa es, entendiéndolo como esa herramienta que fue concertada por un escenario mundial para lograr un propósito ambiental en todo el planeta, toca aterrizarlo a los territorios y desde los territorios entendemos la transición justa como una oportunidad para retomar reivindicaciones, para retomar problemáticas y soluciones también para superar situaciones conflictivas dentro de ese territorio, pero con la mirada justamente en una concepción de desarrollo o en un enfoque de desarrollo para esas comunidades de acuerdo a las potencialidades que hay en ese mismo territorio y ahí en esa misma comunidad. Yo pensaría que una barrera muy fuerte para alcanzar una transición justa es esa disputa que hay por el concepto, porque existe una visión corporativa, un enfoque corporativo que trata de cooptar y apropiarse del discurso y de la narrativa y del contenido de lo que debe entenderse por una transición justa y que comprende inclusive un enfoque de extensión de la minería misma y en ese sentido tendríamos que no estaríamos ante una auténtica transición, sino ante una herramienta que es utilizada por el capitalismo, por el enfoque rentístico, inclusive de un sector como el minero energético, para preservar la misma realidad, pero con una formalidad de transición. Una transición justa para el departamento del Cesar con respecto al carbón es lograr que minimizar todos los impactos negativos desde el ámbito social y económico de todo el departamento. Buscar la manera de que pueda finalizar el proceso de explotación de carbón sin impactar negativamente la calidad de vida de los cesarenses. Bueno, una transición justa no es más que un modelo en el que se tiene en cuenta la participación de cada una de las personas que se encuentran involucradas dentro de un problema, de tal manera que podamos nosotros tener una respuesta que beneficie de manera transversal a toda la población que se dé, valga la redundancia, involucrada dentro de todo el proceso. Una transición justa es el reconocimiento del territorio por parte de todos los jóvenes, las jóvenes, líderes, lideresas y pertenecientes a la misma comunidad, entender esas problemáticas socioambientales, culturales, económicas, que deja en gran medida las fronteras extractivas y buscar alternativas de reconocimiento para emprender luchas colectivamente frente a estas. Gracias por ver el video.